Un sueño recurrente se apoderaba de mí, asiduamente. El sueño trataba de ser adoptado por la familia Petinato, ¿no? El saxofonista ex integrante de Sumo, que está tan contrariado por denuncias de género. Bueno, mi sueño era ser adoptado por la familia Petinato, con lo cual Tamara Petinato y Homero y los demás se convertirían todos en hermanos y hermanas. Y teniendo a Tamara Petinato de hermana, cometer incestos públicos radiales con ella, hasta aumentar la audiencia hasta números escandalosos, exorbitantemente escandalosos. Lo cual significa verdaderamente ser revolucionario y transgresor, no como otros que se quedan a medias. Y esto siempre en el marco de las ideologías de izquierda y antifascistas. Pero bueno, en fin. Es un sueño muy parecido al que tenía Néstor. No sé si Néstor Magno, que era machnovista, Néstor Pitrola o Néstor Kirchner. Pero uno de los tres Marías. Que sigue brillando, pero... Andalucía.